... Continuamos con la serie de entrevistas y ahora vamos a irnos con una magnífica pintora que se quedó en Sevilla, pero después se fue perdida un poco entre los ricos pastoreños y entre los azules de cielo asuncionistas que están allí en Cantillana, que es nuestra querida amiga Isabel. Isabel, buenos días. Buenos días. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo entra usted en esta aventura de esta colectiva? Pues la verdad es que lo comentamos en principio José María Méndez y yo, que nos parecía bonito que en Triana se pudiera celebrar esa efeméride tan importante del quinto centenario de la primera vuelta al mundo a través también del lenguaje artístico, del arte. Y propusimos ese proyecto a un grupo de pintores, escultores, fotógrafos y la verdad es que tuvo bastante acogida y nos animo a seguir adelante. Oye, sabemos que el logotipo es tuyo. O sea, de ahí te da mucho que ver tú el diseño de ese timón con esa pequeña constelación que tiene que un poco que el mundo gira alrededor del universo. Y después los colores que están muy acertados, ¿eh? Un azul pacífico pasando por azul marino, pasando por un azul océano, un azul mediterráneo. Están todos los azules, ¿no? Y después la tierra, ¿no? Que también es parte que se consolida con los ocres, ¿no? ¿Cómo parte esa idea? Pues en realidad Álvaro Reynoso nos sugirió esa idea del timón también como símbolo del timón de la vida que nos guía en nuestra andadura y nos pareció bonito pues darle forma también entre José María y yo pues estuvimos viendo la manera de darle forma y perfilarlo para que encajara con nuestra exposición. José María, nunca ha habido tanto movimiento gregario y tan concentrado de pintores como ahora. Están en Murillo, están aquí, están allí, están los 14, están los 16 y eso sí que es importante porque hoy que no hay mecenas tenéis que autoabastecerse y presentarse ante el público y aquí estamos nosotros, ¿no? Pues sí, la verdad es que últimamente hay un grupo bastante amplio de pintores también jóvenes y pintores ya consagrados con muchos años de experiencia y que se están moviendo bastante y exponiendo bastante en la ciudad y mostrando su trabajo. Están dando a conocer su trabajo, son gente casi del Renacimiento, además yo creo que es una época de las más productivas, pictóricas que hay en los últimos 100 años, ¿no? Yo creo que es un movimiento importante, ¿no? Yo creo que sí que la verdad es que se está moviendo mucho el arte en estos días y me parece muy bueno poder manifestar esa expresión de las ideas y los sentimientos de los artistas al resto de la ciudad, cómo vemos la ciudad, cómo vemos lo que nos rodea, nuestra experiencia. Tú fíjate ahí en la sala, en el capitular del Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Vaquero, ahí está Nuria Barrera, ahí está Sánchez Dal, está Aguilar, ahí está Indiano, bueno, hay una cantidad de gente extraordinaria y que cada uno cuando se enfrenta a ello, pero qué bien pintan, qué bien lo hacen, ¿no? Y ahí está mal compartido también, Uge Pretel, Uge Pretel, como suelo estar bien, ¿no? O sea que es un poco muy variopinta la oferta que tenemos. Y va a haber aquí fotografías bajo relieves también, seguramente, ¿verdad? Sí, va a haber fotografiado, va a haber grabado, dibujo, pintura, también algún tipo de obra un poco que sale de lo tradicional, con algo de relieve de volumen y sobre todo lo que creo que es muy interesante es que vamos a ver muchas propuestas diferentes, muchas soluciones diferentes, a pesar de que son pintores o fotógrafos, artistas en definitiva, escultores que han traído a lo mejor algún trabajo de dibujo, pues vamos a ver cómo, estando trabajando en la misma época, cada uno tiene un lenguaje completamente diferente y la propuesta yo creo que va a ser muy interesante. Hay una base, unos carones para empezar a pintar, decir más o menos de qué se trata, se asimilan ellos, cogen obras ya hechas, ¿cómo hacen? Pues en realidad nosotros propusimos el tema, pero dejamos también un poco abierta la propuesta porque nos parecía interesante que a lo mejor alguien, partiendo de esa celebración, pues pudiera dar soluciones también en relación al mundo global que tenemos hoy en día, que está dominado por la comunicación a través de internet, esos otros navegantes que tenemos actualmente, pero que lo pudieran unir y relacionar con el río, la ciudad, con el mar, con los retos del ser humano para conseguir ciertos logros en sus vidas y todo eso nos parecía interesante dejarlo un poco en manos de los artistas para que ellos sugirían sus propias soluciones. Oye, ¿has visto ya algunos cuadros? ¿Has visto ya algo de lo que están pintando? Porque hasta el día 5 no llegan, pero la curiosidad yo creo que es una impaciencia, ¿no? Y tú también como profesora de Ollarte, pues estar también deseando ver qué hacen tus compañeros, ¿no? Pues sí, la verdad es que lo que he ido viendo me ha gustado bastante. Es sorpresa, ¿no? Y que se han muchas técnicas muy diferentes y propuestas muy diferentes que yo creo que van en conjunto a dar forma a una exposición bastante diversa. Que haya óleo acrílico, ¿no? Sí, óleo acrílico, pasteles, algunas técnicas con resina, grabado, como decía anteriormente, técnicas muy diversas, y la fotografía, que yo creo que van a hacer una propuesta muy variada y muy interesante. Y después, ¿cómo vas a presentar esto de cara al público? Hemos dicho que vamos a salir el próximo día 9, pero yo es mediante desde el mismo puerto donde están las atalazares enfrente y vamos a hacer un paseo por el río. Se van a dar unas palabras vuestras también para dar las gracias a todo este colectivo que se presenta y que son amigos de Triana y que quieren estar allí y que quieren hacer historia, porque lo van a hacer, no cabe duda. ¿Y después qué vamos a hacer del 9 al 20 de septiembre, que es cuando finaliza esto? ¿Qué vamos a hacer? Pues la verdad es que, aparte de ese primer día de la presentación, en la que habrá también una ofrenda floral a la Virgen de la Victoria, recordando ese momento en que se encomendaron antes de partir a la Virgen, que le dio nombre a una de las naulas, que finalmente llega hasta Sevilla. Y en la última semana vamos a desarrollar una serie de actividades en que ya tenemos un horario también más de tarde, una serie de conferencias, conciertos. Vamos a tener también el último día una performance que va a organizar también un artista que va a colaborar con nosotros. Y todas esas actividades se van a concentrar en esa última semana. Porque nos parece que es una semana en la que la ciudad va a haber más movimiento y pueden disfrutar de esa... Va a haber conciertos de entremedio, va a haber también una performance, en este caso, de una puesta en escena, digamos, para conmemorar un poco lo que fue ese descubrimiento o esa circunparación del mundo, ¿no? Es una... bueno, curiosamente es un portugués, porque Fernando de Magallanes era un portugués, nacido con Porto, y después otro vasco, en este caso, Juan Sebastián Alcano, que no dudó a las órdenes de Carlos I, continuar y ir haciendo esta circunparación. Era muy importante porque en aquel tiempo estaban tomadas que había que hacer las rutas de las especias, que es lo que ellos realmente tenían intención, y no tener que tirar por el Mediterráneo, que abriese puerto de Magallanes, que se llamaba entonces el Estrecho de Todos los Santos, no se llamaba ni siquiera el Estrecho de Magallanes, ¿no? Fue posterior cuando se hizo. No cabe de que España, Sevilla, la Náutica, ha sido importante, ha sido lugar de salida y puerto también de acogida, y sobre todo de que estos aventureros se lo proponían a los reyes, y los reyes, no estamos hablando solamente de Isabel y Fernando, en la Comunidad de Colón, está hablando de Carlos I, que es uno de los reyes más importantes que hay en España, con las cabezas más bien abuladas, y cree profundamente en lo que no creían los portugueses, y le da cinco naves para que pueda salir Magallanes, ¿no? Todo eso yo creo que dice mucho de la forma de reinar en España, es decir, no se ponía el sordo. La verdad es que fue verdaderamente un desafío, un desafío porque quienes se embarcaron en esa aventura, yo creo que tenían que tener una conciencia plena y un pensamiento muy fuerte acerca de la dureza que iba a presentar ese viaje. Por eso le da la gracia a Isabel Sola, que es una magnífica pintora, además es la una de las comisarias, y los comisarios son aquellas personas que, estudiando los paramentos de un lugar, establecen cómo se deben colocar los cuadros para que los cuadros se puedan ver y respiren, que es otra de las actividades que tiene que tener. Respirar un cuadro es decir que no esté todo pegado, que se pueda ver el cuadro por sí solo y que ahí se trae esa bocalada y refresca con los blancos de fondo para que se pueda ver. Todo eso es complicado, ¿verdad? Sí, la verdad es que es complejo, sobre todo porque aquí vamos a intentar dar también una visión un poco diferente en cuanto a la muestra de las obras porque son muchos participantes, aunque son obras de pequeño formato, pero queremos crear una conexión entre esas obras para que la muestra pueda verse de la mejor manera posible. Ahora invito al pueblo de Triana que nos falte el próximo día 9, a las 11 de la mañana que está ahí en la plaza, en el atraque del paseo de la O, a la aplicación de la presión, para recibir a los periodistas y a los pintores, que son muy importantes todos. Triana yo creo que lo hace suyo cualquier cosa. Esto es un pueblo que yo creo que, además lo tengo, estoy convencido porque yo vivo en Triana y vivo en Sevilla. O sea, soy un sevillano que vive en Triana. Y te puedo decir que aquí cualquier cosa se tira un cohete y está Triana detrás de ello, porque todo lo hacen propio. Y esto es puente y aparte, ¿no? No cabe duda de que, yo siempre he dicho que el puente es la llave, pero Triana está en un lado y Sevilla está en otro. Y la gente, cuando tú cruzas aquí, aquí la gente, la diferencia es que aquí cogen las bolsas, siguen hablando contigo y no tienen prisa por preguntarte por tu familia. En Sevilla todo se hace corriendo, ¿no? Así que, Sebel, felicidades y muchas gracias por este avance de lo que va a ser la primera aventura de Magallanes. Pues muchísimas gracias. Y para mí también es un placer poder presentar esta exposición aquí en Triana, que tantas emociones me ha entregado también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!